Bienvenido, señor Escrivá. Llega usted tarde. O sea, no es la hora. Se lo explico, se lo explico lo que quiero decirle. Se lo explico. Llega usted tarde porque si usted hubiera hecho esta presentación el primer día, en el primer momento, nos habríamos ahorrado una cantidad de intervenciones donde se nos viene diciendo que el mundo se va a hundir en el 2050 gracias a que la natalidad en este país se va a hundir, la tasa de ocupación va a ser desastrosa y que todo lo que hay que hacer son una serie de reformas aceleradas en el corto plazo, pensando en un largo plazo, que nadie ha dibujado en estos términos, que hubiera hecho que, bueno, hubiera sido mucho más divertida la comisión a partir de ese momento. Así que llega tarde, pero muy bienvenido. Muy bienvenido. No, 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 yo no le atribuyo culpa, presidenta. Solo, no sé, me regodeo en la situación. A ver, usted ha planteado algo que es que es muy evidente. Es que por aquí han pasado personas que vienen fallando en sus cálculos sobre el hundimiento de la seguridad social desde hace años y que reiteradamente siguen haciendo el mismo planteamiento de que la seguridad social se va a hundir en los próximos años. Es decir, que hicieron predicciones a finales de los 90, han llegado a 2017 y siguen haciendo el mismo ejercicio metodológico para 2050. Él mismo, sin tener en cuenta los resultados de sus errores hasta ahora. Y la verdad es que cansa. Entonces, estos escenarios que usted nos presenta, o sea, esta información que usted nos presenta es maravillosa. Porque, uno, permite poner de manifiesto algo que es fundamental. La lámina 10, la pensión corriente reducirá su poder adquisitivo en torno a un 7%. Pues ya está, se han producido reformas en este país que dan como resultado una reducción como poco del 7% de las pensiones en términos de poder adquisitivo en los próximos años. Dos, ha presentado una gráfica, página 18, que ya nos debería dejar de tener que escuchar permanentemente la obsesión por la reforma de 2013 y el olvidarnos de la reforma de 2011. Si uno va al efecto de la reducción de la pensión de entrada, en esa gráfica, desde el año 2013 hasta el año 2030, pues casi el 12 o el 13% obedece a la reforma de 2011, que haya sido consensuada, que haya sido aceptada, que haya sido lo que quiera. Pero el grueso del impacto sobre la pensión de entrada está en el año 2011 y no en el año 2013, que ayuda, sí, ayuda, pero ya hagamos un ejercicio, al menos de autocrítica y que no focalicemos las cosas donde no están. Bueno, creo que… Es que no le voy a hacer ni preguntas porque estoy tan contento que no doy ni para preguntarle. Sí, haría una pregunta general. Le haría una pregunta general, que es, ¿usted cree que con estos datos que nos presenta aquí nos deberíamos preocupar más por el equilibrio y la sostenibilidad de las condiciones de vida de los pensionistas, de forma simultánea, en el corto y medio plazo, y tener mucho más prudencia con reformas estructurales del sistema que pudieran tener consecuencias no deseadas cuando se presente un escenario que no es el que la mayor parte de los analistas presentan? Es decir, ¿debemos centrarnos en el corto y medio y ser mucho más prudentes con el largo? Básicamente esa es la pregunta. Muchas gracias y bienvenido, aunque sea tarde.